Vaya mierda eh, casi no puedo mirar la espía Pues habla que yo Ese capullo de Gutiérrez Ay pues a mi me gusta la sensación Pues para que chicos Y los tigres de Nipfak Aquí estamos Bien, tenéis que llegar a un mínimo de 40.000 puntos entre los 4 jugadores para pasar a la siguiente ronda ¿Quién empieza? Eh, tú mismo Bien, tenéis que llegar a un mínimo de 40.000 puntos entre los 4 jugadores para pasar a la siguiente ronda